Las próximas semanas anunciaremos una gran feria petrolera en Ciudad del Carmen, ya que el sector petrolero nos lo ha estado pidiendo. Tienen muchísimas vacantes que van a contratar, entonces ahí sí va a ser gran feria de empleo petrolera, la primera en el país. Todavía el número exacto, pero van a participar alrededor de 40 empresas del ramo petrolero y estimamos que arriba de 600 vacantes sí vamos a tener. En la última semana de junio se va a hacer en Ciudad del Carmen esta gran feria petrolera. El año pasado les veníamos diciendo que veíamos una franca recuperación del sector petrolero y hemos trabajado en conjunto con las autoridades del municipio de Carmen y con la Secretaría de Desarrollo Sustentable para estas ferias. Vamos a seguir impulsando el empleo en el Estado y de manera transversal vamos a ayudar o a chumar con todas las personas. ¡Gracias!